Justamente en estos cambios de gobierno, ¿usted cree que puede llegar a afectar alguna cuestión de finalizaciones de obras, teniendo en cuenta algunos dichos a nivel nacional y esperando en lo que pueda llegar a ocurrir a nivel provincial? Yo creo que todos los cambios, todos los gobiernos, lógicamente que lleva un tiempo importante para que vuelva a engranar todo, o sea, de cualquier partido político. Por ejemplo, nosotros hace desde el mes de agosto que la Nación nos está debiendo una cifra importantísima, te estoy hablando de más de 8 o 9 millones de pesos para una comuna chica como la nuestra, del plan Argentina Hace, que lógicamente fue dinero de la comuna, que fue adelantado, nosotros lo pagamos para poder concluir con obras como el en Sánchez Calle San Martín y tres o cuatro cuadras más de Corbón Puneta, y estaba en pleno gobierno y en plena elección política y también nos demoraron los pagos y creemos que no lo vamos a recuperar nunca más a ese dinero, que es dinero de los que serinos, no es dinero mío. Entonces, todos los cambios de mandato de gobierno van a ser difíciles, siempre son difíciles, le van cuatro, cinco, seis meses para que engrane nuevamente, que se empiecen a mover los engranajes para poder llevar adelante la evolución de los fondos que se le está debiendo a muchas comunes. Con una elección muy particular este año, bueno, veremos qué es lo que pasa, ojalá a todos los gobiernos les vaya bien, a todos de cualquier signo partido político, digo, porque si le va bien a un gobierno nacional, a las provincias también le va bien y a las comunidades chicas, nosotros que somos un puntito en el mapa, lógicamente que también nos vendría, nos viene bien. Así que el deseo mío es que a todos les vaya bien. Presidente Comunal, nosotros le agradecemos esta comunicación y vamos a recordar el día de Asunción entonces de las nuevas autoridades, o del recambio, ¿no? Lunes 11, correcto, lunes 11 a las 19.30 horas en el edificio Comunal. Gracias. 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 Gracias.